¿Qué tal amigos de Atomics? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Uff, acá sabes que ya siento la brisita, Sebas, del mar Caribe, güey. Ya se me antojó un mojito. Es aire caliente. Sí, 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 sí. Les habla Def, amigos, y sí, el día de hoy les presentamos Far Cry 6. Sí, ya está aquí, ya llegó, finalmente lo hemos estado jugando un montón. Sebas ya lo acabó. Ya tenemos reseña ahí en Atomics.bg y ahora les presentamos justamente este videíto en el que les vamos a dar un recorrido por, pues yo creo que las mejores partes, ¿no? De esta experiencia, para eso precisamente me acompaña acá en los controles el buen Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Ya tienes acento, mijo? Sí, así es. Acento cubano. Acento cubano. Cubano. Cerbaro. La neta, La Habana nunca he tenido la oportunidad de ir y es uno de los destinos que más, güey, que más, que más, que más me gustaría visitar. Eh, número uno está en el Caribe. Número dos, eh, tienen ron, ¿no? El ron es como la bebida nacional, que es mi licor favorito, definitivamente. Eh, número tres, las cubanas. Número cuatro, la historia, güey, ¿no? La historia. La historia de un país, eh, como tan, tan importante, eh, para América Latina, ¿no? Sí. En específico, la cultura, la comida, dicen que también es increíble, y que, eh, pues ahora pusieron ahí al de los pollos hermanos como dictador, ¿verdad, Sebas? Así es, te faltó, te faltó decir que en Cuba también se grabó, este, parte de Rápidos y Furiosos, la, la ocho. Verga, güey, verga, güey. No tenía yo ni pendeja idea de que, de que Fast and Furious iban a Cuba, güey. ¿En cuál, dice? En la ocho, ahí empieza en Cuba. Y, este, ahora, la nueva de Bond, No Time to Die, este, también tiene una parte, y tienen Ana de Armas, ¿no? O sea, los cubanos, Ana de Armas, que es, este, pues, básicamente patrimonio de la humanidad, ¿no? Es, este, es guapisísísima, ¿no? Es, es de esas mujeres que yo creo que si vienen la realidad, este, son de esas que yo creo que te tienes que acordar de respirar, ¿no? Básicamente, y, y, y sale ya muy bonita, y, y me encantó su personaje que, en la nueva película de Bond, ¿no la has ido a ver, sabes? No, yo no la he ido a ver, este... Yo ya fui al cine, regresé, después de dos años, básicamente, de no ir, eh, regresé a ver No Time to Die, y, y, te digo, tiene una parte ahí, justamente, en La Habana, con, con Ana de Armas, y, y se ve, ella, chulísima, como siempre. Eh, pero, a ver, bueno, Sebastián, ya llegó Far Cry 6. Ya llegó. Y, pues, en realidad, ni siquiera estás en Cuba, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Se llama Yara. ¿Cómo? Yara, está ahí, está ficticia. Ah, Yara, Yara, claro, sí, sí, sí. Pero, pues, inspiradísima en Cuba, ¿no? Aunque al principio Ubisoft decía que no, eh, decías, neta, güey, o sea, ¿me estás diciendo que esto no está inspirado en Cuba? Bueno. Eh, pero ella llegó, ya está aquí, eh, la sexta entrega ya de Far Cry, ¿no? Y siento que, no sé, yo siento tan reciente Far Cry 5, no sé por qué. ¿Far Cry 5, qué año es, este, 2018? Este, hace tres años, sí. Entonces, este, sí, no está tan lejano Far Cry, Far Cry 5, pero, a ver, pues, empízame a contar, hijo, acá, mientras, este, ya empezamos a recorrer un poquito de esta isla, evidentemente, claramente inspirada en Cuba. Eh, ¿de qué va? ¿Qué tal está Far Cry 6, Sebastián? Mira, Far Cry 6, la verdad, sí, está divertido, me gustó bastante lo que nos ofrece Ubisoft en esta ocasión. Obviamente no están tratando de revolucionar el género del mundo abierto, ni siquiera revolucionarse ellos mismos dentro de la propia serie, sino que más bien, este, están tratando, lo que hacen es que están puliendo mucho las cosas que presentaron en Far Cry 5, y también introducen un par de ideas, este, coquetas, bastante nuevas. Por ejemplo, en Far Cry 5 ya no había estas típicas torres de Ubisoft, en donde el mapa se te revelaba por completo, en esta ocasión. Ajá, oye, ahí va un borracho, güey. Sí, aquí se acaba de chocar. Más que mi carro no sé dónde se fue. Se estaba haciendo ese. Ah, se llevó el, ándale, sí va bien pedo. Sí, mira. Mira, uh, te acabo de chocar. Otro, güey. Pero ya. Otro, y esto, este, pues, no es que estén borrachos, es que la inteligencia artificial es una mierda, ¿no? ¿Qué tal que sí están borrachos? Bueno, ok, digamos que están borrachos. Este. Vamos a concederles al juego. Pero, perdón, me estabas diciendo. Ajá, te decía que una de las mayores novedades, este, cosas que hace estos últimos juegos de Ubisoft de Far Cry, es que ya no tienen estas torres Ubisoft, en donde obviamente el mapa se te revelaba por completo para que tú, este, vayas a lo que quieras hacer. Sino que aquí. Las atalayas. Ajá, sino que aquí la estructura es un poco más orgánica, en el hecho de que tú, mientras vas avanzando en el mapa, te puedes encontrar, este, misiones secundarias, a gente que necesita tu ayuda, algún tipo de tesoro, ese tipo de cosas. Las cuales, esas mismas misiones te dan pie a hacer más misiones, lo cual, este, es una estructura bastante interesante, la verdad, que sí te permite explorar la libertad y a tu propio ritmo toda la isla de Yara. Que, la verdad, es gigante. Desde el 5, ¿no, Sebas? Sí, te digo que desde el 5 ya hacen eso. Si no mal recuerdo. Ajá, ok. Y te digo, aquí ya lo pule. Sí, fue una decisión definitivamente acertada que, como bien dice Sebas, como que le quita lo artificial, ¿no? Tal vez a la propia estructura del juego lo vuelve un poquito más orgánico. Sí. Cuidada, Sebas, cuidado. No, pues ese es uno de los malos. Ah, ok, ok. Mira, por ejemplo. Un pobre cubano. Oye, ahí va un, ese coche tiene un Ravid en el tablero o fue mi imaginación. Lo puedes customizar, es que es mi coche, lo puedo customizar. Ah, es tu coche, por eso traía las metralletas esas. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay un, este, un desertor del, del, de los malos. Ajá. Al que le puedo hablar y él me va, yo le puedo pagar para que me venda información. Y él me dice. O sea, ¿este es amigo del, del de pollos hermanos? Este, sí, más o menos. Pero es, es como, ya no quiere trabajar para él. Entonces está aquí. Doble agente, ¿no? Es un doble agente, exactamente. Entonces él me dice, mira, acá, por acá, este. Y ya se le van a quedar las baterías a tu control. Ah, no, no, sí a cuanta. Ajá. Entonces él me dice. Ah, mira, por acá hay armas, por acá hay municiones, por acá hay gente que necesita tu ayuda. Tú vas a esos lugares. Y esos mismos lugares te dan como pie a más misiones de ese tipo. Mira, por ejemplo, aquí vamos a un. Cruz del Salvador. Oye, a ver, no sé, lo estás jugando en inglés, ¿verdad? Ajá, lo estoy jugando en inglés. Que creo yo es como se debe, como se debe jugar en específico este tipo de obras porque, o ya ni sé porque, no, como que Ubisoft, no sé, está raro Ubisoft que son estos juegos multimillonarios, ¿no? Estas producciones carísimas, güey, con actores, ¿no? Del nivel de Giancarlo Esposito y todo eso. Y me parece a mí increíble que desde la revelación del juego, no es posible, güey, que no tengan la visión, ¿no? Ajá. Para contratar actores que hablen español de manera nativa y que también hablen inglés, ¿no? Evidentemente. Así es. Y ves que, pues, casi de esas gentes no hay, ¿no? En Estados Unidos ves que casi no hay latinos. Y mejor se vayan por precisamente estos actores con algo de ascendencia latina, pero que en realidad su primer idioma es el inglés y que hablan un español bien madreado, ¿no? Como el propio Giancarlo Esposito. A mí, Giancarlo Esposito desde Breaking Bad era así de, güey, ves que se supone que era de Chile, ¿no? Goose Fring se supone que era chileno. Y oírlo hablar español mal, todo así de, qué pedo, güey, ¿no? Qué raro está eso. Entonces, y justo creo que otra vez acá en Park Ride ahí se repite, ¿no? Ese asunto de estos personajes supuestamente latinos, pero que hablan español mal, ¿no? Eso así de, qué pedo, güey, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, Sebastián? ¿Por qué, güey? Pues, está medio raro porque, por ejemplo, la actriz principal que hace a la versión femenina de Dani Rojas, que Dani Rojas es el personaje principal y aquí en Tito más el control, es canadiense. ¿Qué pedo, güey? O sea, igual, sí tiene ascendencia latina, este tipo de cosas, y sí habla bien el español, pero sí entiendo tu punto de vista del que ya contratan gente latina para hacer papeles latinos, porque los latinos sí saben hablar inglés. Sí, 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 o sea, de hecho, o sea, es que es hasta más fácil, ¿sabes? Es como muchísimo más fácil encontrar justo un mexicano o un cubano, ¿no? ¿Por qué no buscaron un cubano, güey? Hay mil cubanos, hay mil millones de cubanos en Estados Unidos o un caribeño, o sea, es más fácil encontrar a alguien que hable de manera, que su idioma nativo sea el español y que tenga como segundo idioma un gran inglés, que al revés, güey, ¿no? Que un pinche, este, digo, si no, pues a nadie, que un descendiente de latinos, que ya en realidad su contacto con el idioma español, pues ya ha sido nulo, ¿no? O ha sido muy poquito, y que me imagino que llega con los directivos franceses de Ubisoft y lo escuchan hablar español y dicen, ah, no mames, qué gran español. Cuando no, güey, cuando ellos no tienen autoridad, los pinches franceses no tienen autoridad para decir quién habla español bien y quién no, ¿no? Es como si a nosotros nos ponen a un güey, este, no sé, un inglés que aprendió ruso y que tiene un ruso ahí más o menos, y pues si a Sebastián y a mí nos ponen un inglés a hablar ruso más o menos, probablemente digamos, ah, no mames, qué gran ruso. Cuando un ruso lo escucha y dice, ¿qué es esa mamada, güey, no? O sea, eso no es ruso, o es un ruso muy mocho, ¿no? Y justo le pasa esto a Ubisoft, y repito, me parece increíble, ¿no? O ven los nombres de los pueblos, güey, Sierra Perdida, esa mamada, qué, güey, ¿no? O el este, ah, el este, güey, ah, no mames, güey. Es como le pasaba, o la, bueno, la joya todavía. La joya sí, hay aquí en la joya México, güey. Sí, cómo no. Y es como le pasaba también, ¿te acuerdas a Red Dead? Sí. Red Dead Redemption, que cuando ibas a México que había pueblos que se llamaba Las Hermanas, o Santa Cabeza. Güey, no hay pueblos que se llamen así, güey, no mames, ¿no? Entonces me parece increíble, y repito, que estas superproducciones no se tomen el tiempo para pulir estos detalles cuando están presentándote un lugar, una ambientación en América Latina, y también de un lugar tan particular como lo es Cuba, ¿no? O sea, no hay nada más bonito también que cómo hablan los cubanos. A mí me fascina, güey, el acento cubano y las palabras que usan y todo eso. Y no haberlo reflejado acá, para mí sí es como una enorme decepción, Sebas. Sí, entiendo tu punto, y sí he visto varias personas que se han quejado específicamente de eso de que Ubisoft no saben cómo manejar bien. Le vale madre. Ajá, le vale madre. Y el hecho de que los latinos luego no hablan de que están hablando en inglés en un momento y de repente te cambian el español sin sentido alguno, es como, pues sí, lo entiendo, pero pues también tienes que comprender que estamos hablando de un juego, pues de esta talla, ¿no? Que aunque yo igual hubiera querido que el juego estuviera principalmente en inglés, que era en español, pues tiene que ser esos compromisos de que el juego sí está hablado totalmente en inglés, con algunas frases en español, con nombres en español, este tipo de cosas, para darte la idea de que estás viviendo en una nación latinoamericana, pero te digo, no lo van a cambiar porque no lo pueden hacer, su público objetivo siempre va a ser la gente que habla inglés principalmente, entonces creo que quejarse no es tanto ahí. No, es que mi bronca no es tanto, Sebas, con que el juego esté en inglés, ¿no? Y que hablen en inglés y metan ahí frases en español y eso. Mi bronca es que cuando intentan hablar español, les brinca ahí bien cabrón que no es su idioma nativo, ¿no? O sea, es así de... Bueno, aquí hay un buen trabajo, la verdad, o sea, todos los personajes... Sí, yo lo que vi en los trailers, de pena ajena, güey, de pena ajena, güey, cómo hablaban español los supuestos, ¿cómo se llama?, actores latinos. Mira, por ejemplo, hay un personaje que se llama Paz, que Paz es mexicano, que obviamente, pues, en su mayoría habla inglés y todo, pero ocasionalmente sí habla el español y, por ejemplo, cuando sacó el no mames, güey, o sea, sí era un no mames, güey, muy mexicano, muy chilango, la verdad. Entonces, sí hay casos en donde se hace un buen trabajo, pero también hay casos en donde, pues, la verdad, sí se les ve que... Pal perro, ¿no? Ah, que pudieron haber sido mejor, pero tiene que ver más con la dirección en ese sentido. Entonces, es inconsistente, ¿no?, para acabar pronto, ¿no?, porque... Otra vez repito, güey, o sea, por ejemplo, el tema de Ana de Armas en James Bond, pues sí, cuando está hablando con James, habla en inglés y me gusta que marca el acento, ¿no?, marca todavía más el acento de, pues, soy latina y hablo inglés y todo ese pedo, y cuando habla en español, se le escucha un español cubano perfecto, güey, ¿no? Creo que así debería de ser la aproximación. No estoy diciendo que el juego tenía que estar enteramente en español, porque, como bien dice Sebas, pues, el mercado objetivo, pues, precisamente son los gringos, ¿no?, y entiendo que se les entregue en inglés. Nada más digo, hagan personajes latinos que sean más... que sean creíbles y que estén interpretados por gente que su primer idioma sea el español, no el inglés, ¿no? Es nada más mi crítica. Pero bueno, dejando de lado, Sebas, todo ese asunto, este, a ver, cuéntame, ¿qué andas haciendo ahorita? Porque veo que andas armado hasta a los pinches dientes, y este cañón como antiaéreo, ¿qué pedo, güey? Mira, ahorita sí, mira, ya lo acabé el juego, y una de las ventajas que tiene esta ocasión es que no puedes guardar tu propia partida como tú lo desees, sino que el juego se autograba, entonces ahorita no pude visitar una partida en donde fuéramos a hacer una misión principal, este tipo de cosas. Sí, no, vamos a andar pendejeando, ¿no? Vamos a ir haciendo lo que se nos dé la gana. Súbete un avión, súbete un avión, yo quiero algo que vuele. Ah, va, va, es que a mí pon un avión. Ok, ajá, a ver, pero ¿qué estabas diciendo? Ajá, lo que te estaba diciendo es que ahorita lo que vamos a hacer es vamos a completar misiones, liberar outposts que están gobernados por el presidente, interpretado por Antonio Cas... Antón, por ejemplo, por este... Ya, para los espositos, perdón. Es que Antón Castillo es su personaje. Ok, sí, sí, sí. Y posiblemente demostrarte lo loco y lo divertido y lo libre que es Far Cry en ese sentido, en el hecho de que tú puedes hacer lo que se te dé la gana y no hay una sola consecuencia. Si tú quieres pasar todo el juego siendo sigiloso, usando snipers, siendo un fantasma o trabajando como un verdadero guerrillero, pues nada, te lo impide. Pero también si tú quieres irte como todo Rambo con un montón de rifles y escopetas y causando tanta destrucción como se te sea posible, igual el juego te dice, hazlo, no hay problema. También se vale, sí. También se vale. Entonces, este... Y el juego... Es parte esencial, yo creo, de un Far Cry, ¿no? Precisamente esa flexibilidad que... Empezamos a ver mucho a partir del 3, ¿no? Pero siento que ya cuando se deschongaron fuera en el 4, precisamente, ¿no? Creo que ahí fue cuando más se deschongaron y que se ha mantenido, ¿no? Se mantuvo a través del 4, ¿no? El 5 también muchísimo, ¿no? Era justamente esta libertad de haz lo que quieras, juega como quieras. Inclusive, creo que había gente que ni pasaba la historia principal, güey. Que nada más era... Voy a ser desmadre, ¿no? Por todos lados. Y justo es parte esencial, importante del juego, ¿no? Que, pues, acá, como bien dices, pues, se mantiene, ¿verdad? Para esta sexta entrega. Sí, y lo hace muy bien. Porque aquí ya estamos en el avión este, un helicóptero. Ándale, a ver, ah, qué bonito el helicóptero, güey. Este, digo, esta entrega solamente te pone en los pies una guerrilla y cualquiera que conozca lo que es una guerrilla obviamente va a saber que pues las guerrillas no son, no son Rambo, no son, este, supermilitares listos para destruir a un ejército. Sí, no, no, no. No, no, son pequeñas organizaciones. Ajá. Sí, siempre están, este, pues, evidentemente se trata de aprovechar los recursos lo más que se pueda porque siempre están outnumbered, ¿no? Siempre están, este, superados en tecnología, en número por el enemigo, ¿no? Entonces, justamente siempre se trata de aprovechar los recursos como al máximo y ser como muy tácticos, ¿no? Y muy inteligentes en cómo es que hacen todo. Oye, lo he estado viendo, Seba, se ve muy bien gráficamente, ¿no? Sí. Todo esto que estamos capturando en Series S, S, estamos capturando en Series S y la neta es, me encantan los comentarios que nos han dejado porque sobre todo aquí en México el Series S sí ha sido algo, ¿sabes? O sea, se ha causado, o sea, mucha gente sí lo tiene, sí decidió tomar el camino del Series S justo para dar como este salto de generación. Pero tú, a ver, cuéntame, ¿sabes que llevas ya un ratote con el juego? ¿Cómo ha funcionado en esta consola? Ah, pues el juego corre bastante bien, funciona muy bien. Visualmente, como estamos en Series S, estamos jugando a 1440p, 60 cuadros, este tipo de cosas. Lamentablemente, no hay ray tracing en ninguna consola, ni siquiera en Play 5 ni en Xbox Series X. Ya, sí. Lo cual, mira, el juego se ve bastante bien, la verdad, pero la falta del ray tracing sí se nota, porque, por ejemplo, el año pasado que vimos este... Ándale, gran aterrizaje, Sebastián. El agua. En un río, güey. Ok. El año pasado que vimos a Assassin's Creed Valhalla, que ya tenía ray tracing, nos mostró lo bien que funciona esta tecnología en consolas. Ah, ya tenía ray tracing, ¿verdad? Ya tenía ray tracing. Ajá. Yo creo que es una decepción el hecho de que Far Cry no tenga ray tracing, especialmente en un mundo tan, este... tan bello, porque ya ahora sí es un paraíso tropical, donde puedes visitar selvas, grandes ciudades inspiradas en La Habana, este, cuevas, lagos, pantanos, todo este tipo de cosas. Y creo que sí, el ray tracing le hubiera quedado perfecto, ¿eh? Muy cool. Lema. Ok. Sí, y debe de haber una buena razón por la que decidieron al final, ¿no? Y esto seguramente tiene que ver con rendimiento del juego, en específico el ray tracing, es una tecnología que súper absorbe recursos, ¿no? Chupa recursos, y ves que, pues, la primera versión, ¿no? De Assassin's Creed Valhalla, y cuando lo empezamos, cuando lo reseñamos, que justamente estábamos estrenando consolas y todo eso, justamente tenía broncas de rendimiento, ¿no, Sebas? Y no mal recuerdo. Sí, tenía ahí que se le caía el frame, y ese tipo de cosas. Que, que te digo, la, la justificación que te da Ubisoft para no meter el ray tracing en esta, en las consolas, es que, es para, es para eso exactamente, para, para que el juego corra bien. Y en, en PC, en Compu si tiene ray tracing. En Compu si tiene ray tracing, exactamente. Ok. Y claro, para correrlo bien, pues necesitas una pinche 30-90, ¿no? Sí. Pero, pues, es la, es la cosa. Pero yo lo veo muy bien, Sebas, acá, y es Series X, repetimos, amigos, ni siquiera es Series X o, o Play 5 es Series S, entonces, este, eh, me gusta, me gusta cómo se ve y cómo funciona, y, y ahora, no sé por qué a los juegos de Ubisoft lo hemos estado poniendo en esta consola, Sebas, ¿verdad? Sí, que sé por qué, igual jugamos aquí Immortal Finch Rising, que, que, es que me pregunta Ubisoft, ¿para qué consola? Yo, para Xbox. Pero, ¿cuál Xbox? No sé por qué los he empezado, los he empezado a relacionar mucho a Xbox, las, las entregas de Ubisoft, pero, y también digo, creo que siempre es una gran oportunidad, pues poner a prueba, ¿no? Precisamente el Series S, ¿no? En específico, eh, con, con, con este tipo de juegos que, pues la neta es que estas producciones triple A de Ubisoft, sí exigen bastante, ¿va a jalar tu helicóptero, Sebas? Yo lo veo inundado, ¿eh? ya no jala, sé que inundó. Yo creo que ya no jala, hijo, yo lo veo ya inundadón. aquí llamo a mi, a mi ride, solito. Ok, güey. Oye, chorizo. Ah, chorizo, mira, es que tienes, ¿dónde está el puto chorizo? A la verga, se llama guapo. Ajá, tú puedes invocar diferentes animales que te pueden ayudar para combatir, cada uno tiene diferentes habilidades, por ejemplo, guapo, que es un cocodrilo, pues obviamente mata cualquier. Verga, y tiene suéter, güey, no, y lo que puedes cambiar el suéter, déjame ponerlo. A ver. O sea, un suéter acá como de este, bueno, no, de una ayer, sí, pero. La ayer era como de ese tío fachosísimo, que todo, a la pobre, pobre cocodrilo todo pintarrajeado, güey. Y pues aquí tienes a chorizo, mira, qué bonito. Ándale, el puto chorizo que pues es este perro, es un salchicha, ¿no? Este, creo que sí. Parece un perro salchicha, pero, oye, es este, tiene, es paralítico, ¿verdad? Sí, y su poder especial es que es tan tierno que distrae enemigos. Ah, sí, sí, güey, yo creo que hace todo el sentido del mundo eso. Yo creo que unos pinches soldados de un dictador cubano seguro se iban a distraer por un perrín, güey. A verlo, güey, y si es adorable ese más, yo creo que le vales verga. Le valgo porque se está alejando de mí. Se ve maleducadísimo tu perro, güey. Como la mayoría de los perros, no tengo un vecino que, digo, yo que diario salgo a correr en la mañana, tengo un vecino que, el perro lo pasé a él, ¿sabes? O sea, ves que, ves que la gente es muy mala para educar perros. Tu chorizo se ve de ese tipo, güey, de esos perros que, que, que más bien ellos son los que mandan. En la, en la relación, no, no, no el dueño. Eduquen a sus perros, no mamen. Ay, pero qué gran perrín. ¿Y qué puede hacer? Nada más distraer. nada más distraer. Por ejemplo, hay otro perro. O sea, no le puedes poner una metralleta. Ojalá. Hay otro perro que, este, que roba recursos de los enemigos. Hay un perro que está inspirado en, en Far Cry 3 Blood Dragon, el cual, como, es metálico. Entonces, si le dispara no le pasa nada. Incluso, es metálico. Hay un, hay un gallo, hay un gallo de peleas, y este, y un coyote que igual puedes, eh, obtener. Ok. Sé que sí, creo que es un momento para preguntarte, eh, ¿cómo, cómo, cómo le hace Far Cry 6? Ajá. ¿Y cuál es el resultado final de esta mezcla, precisamente, de, de tener un cocodrilo con, con suéter, y, o un, este, ¿cómo se llama? Un, un perrito salchicha, ajá. Con, esta especie como de seriedad, y de hasta crítica social y política que el juego hace, ¿no? Siento que son como dos sabores bien distintos, ¿no? Y dos cosas bien diferentes, y, y que es algo que Ubisoft como que ha venido experimentando, sobre todo con la serie de Far Cry en específico, como que siempre la usan, ¿no? Para dar, como una postura, eh, hacia cierto evento, o hacia cierta, hacia cierto hecho social, ¿no? Antropológico inclusive, eh, justo usa Far Cry mucho para ellos tener una postura, entonces te preguntaría, eh, si se acobarda, como siempre se acobarda Ubisoft al momento de deberas dar un statement político, y cómo precisamente lo mezcla con, pues justo el cotorreo del que se trata Far Cry, ¿no? Y el desmadre que puede ser Far Cry. Mira, pues lo hace dos tercios bien, por así decirlo. Ok. Eh, el juego sí, no, no se, no se aleja de los, de los crímenes que es la revolución, las guerrillas, tipo de cosas, o sea, si es una guerra, es fea para todos los involucrados, y, incluso la perspectiva que nos ofrece, el hecho de que, la revolución está hecha por jóvenes, eh, son los jóvenes los que tienen que luchar por su futuro, y son los que se preocupan más por su nación, eh, y no solamente en el hecho de que, ah, quiero un buen lugar previvir, sino que también quieren ser aceptados, hay, hay una historia en donde un personaje trans, es exactamente el líder de una revolución, bueno, de un grupo de guerrilla, todo eso está, está bien implementado, eh, el problema principal que tiene el juego, es que, eh, no se detiene a preguntarse cuestiones más complicadas, en el hecho de que, o sea, ya acabamos con el dictador, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a tener el poder? ¿Y ahora qué? Ajá, ¿el ahora qué? Que yo creo que es algo incluso, mucho más complicado, y más entretenido de, de ver, que la misma revolución. Y es como darle la vuelta, ¿no? Porque precisamente, pues Cuba se volvió comunista, se volvió socialista, después de una revolución, ¿no? O sea, Fidel Castro fue, fue un revolucionario, y normalmente, justo estos cambios, y, y muchos de los, de los grandes dictadores, ¿no? De la historia, eh, llegaron a ir por una revolución, ¿no? El caso de Hugo Chávez, también en Venezuela, también, el güey dio un golpe de estado, ¿no? Entonces, eh, y es justamente, ¿no? Y el, ah, ahora, ok, güey, el revolucionario ahora se convirtió en dictador, y ahora otros revolucionarios están, y esos revolucionarios, ¿qué van a hacer, ¿no? Sí. Al respecto, y ya me imaginaba, ya me imaginaba precisamente que Far Cry, se iba a quedar allá a la mitad, ¿no? Se iba a quedar, este, como siempre, como siempre que, como que te intentan dar este statement, eh, político muy fuerte, ¿no? O te dan esa, eh, más bien, quieren dar esa impresión de que, de que va a haber un, una crítica política muy, muy fuerte, y al final no, al final es este pedo, eh, muy superficial, ¿no? Sí, se queda medias. Muy hollywoodense, eh, en donde, pues nada sucede, ¿no? Al final, y eso me parece como bien tibio, ¿no? O sea, creo que, si vas a ir por este pedo de, voy a, voy a poner un lugar con una representación de Cuba, y con un güey, eh, pues, tal vez no, podríamos decir que totalmente inspirado en Fidel Castro, ¿no? A Giancarlo Esposito, pues es Giancarlo Esposito, como en todos sus papeles, es que es este, villano, es este villano serio, ¿no? Como muy sofisticado por momentos, eh, con cierta moralidad, ¿no? Eh, que tú te lo puedes topar en la calle y podrías tener con él una conversación como completamente normal, ¿no? Eh, y, o sea, ves que siempre es así, güey, en los malos de, desde, desde el Pollos Hermanos, desde Woodfrin en, en, en este, en Breaking Bad, que fue lo que en realidad potenció la carrera, de, de Giancarlo Esposito, hasta la actualidad, todo lo que, al, al villano que hace en, este, Mandalorian, en The Boys, es lo mismo, a Moff Gideon en, en The Mandalorian, es básicamente lo mismo, ¿no? Acá, y acá te preguntaría, digo, a mí me da la impresión de que es básicamente lo mismo también acá en Far Cry 6, pero, no sé, Sebas, que justamente hablando de esa parte, eh, ¿qué tal está? Porque también, eh, la parte de los villanos, ¿no? desde Buzz en Far Cry 3, han sido importantísimos, ¿no? Para la serie. Sí, o sea, Giancarlo Esposito hace un fantástico trabajo, la verdad, es de esos actores que, te, te hacen amar lo tanto que, amar tanto que lo odias, eh, es un gran trabajo lo que hace, yo creo que, eh, eh, el presidente en esta ocasión, sí puede rivalizar con alguien como Buzz, la verdad, eh, es un fantástico trabajo, cada escena en la que está, es, este, es de las mejores en todo el juego, porque sí te vende esta idea de que estás hablando con un dictador, eh, que cree que está haciendo lo correcto por su nación, pero en realidad está sacrificando. ¿Quién es el bueno, ¿no? Ajá, ¿Quién es el bueno? Ese tipo de cosas. ¿Quién es Good Fring básicamente? Ok, Entonces hace un fantástico trabajo en, en ese apartado. Ok. Y, y no solo él, sino también, también hay varios, este, eh, enemigos menores que valen mucho la, la pena discutir, por ejemplo, hay un canadiense que funciona como el que está proporcionando dinero a todo la, este, a todo el imperio de, del presidente, este tipo de cosas, que, que me, me agrada mucho que, por ejemplo, con él nos acobardaron el hecho de que, ah, solo es un, este, un yankee, ¿no? Que quiere sacrificar, este, a nuestro pueblo para generar dinero, sino que va a un grado más de que, pues la revolución también necesita dinero, entonces al final lo que pasa con él, eh, es bastante real lo que hubiera sucedido en un caso real. Que le vende a todos, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, y, y te digo, o sea, me extraña más porque en Ubi, Ubi son, pues franceses canadienses, ¿no? Este, ¿de qué, de qué estudios es este de Far Cry? De Ubisoft, entonces te digo, o sea, es una empresa franco, digo, es francesa en realidad, Ubisoft, pero tiene muchos estudios precisamente en, en Canadá, Y en la parte francesa además de Canadá, entonces, también digo, pues Ubisoft, ¿por qué no? Si vas con este statement político, pues ya ve más en serio, ¿no? Y más, ellos justo en la postura de ser europeos, ¿no? Y, y a los franceses, pues, a los franceses les encanta el argüende, güey, le hacen de pedo de absolutamente todo, ¿no? Ellos inventaron las revoluciones, ¿no? Casi, casi, básicamente, las revoluciones modernas básicamente se inventaron en Francia, y entonces, me extraña que no se tomen como más, este, más riesgos, ¿sabes? Sí. Más riesgos en esta parte de criticar, como dices, estos personajes, porque siempre los gringos están en medio al final del desmadre, ¿sabes? En los pedos que hubo en Panamá, en los pedos de dictadores que han tenido Argentina y Chile, aquí en México, ni se diga siempre, los pinches gringos están en medio de todo el, están en medio de todo el pedo, ¿no? Sí. Precisamente porque ellos dicen, pues a mí el que me compre, güey, a mí el que me compre armas, yo voy con, con ese güey, ¿no? Entonces, este, pues por lo menos como dices, hay una representación justo de esa parte acá en Far Cry, ¿no? Sí, que te digo, es que te digo que está como dos, tres, porque te digo, la historia principal está muy entretenida, y está muy bien, este, tiene un buen buen ritmo, en el hecho de que cada misión principal está bien estructurada, y el juego constantemente te, te incita a seguir adelante, y te digo, estas cosas que, le dan un mayor peso a los jóvenes en este mundo, están muy bien implementadas, no solamente en el hecho de que los protagonistas son, este, adolescentes, estudiantes, sino que también la música del juego juega un gran papel, en el hecho de que, todo lo que escuchas en la radio, de Yara, es este, es rap, es trap, es este, reggaetón, algún son cubano, salsa, este, hay Ricky Martin, está Celia Cruz, Guahuancó, está muy bien construido, este, esta imagen que nos, que nos está vendiendo Ubisoft, pero sí, es este, decepcionante, a cierto grado, el hecho de que no vayas más allá, de lo que se nos presenta, más allá de la revolución, que igual, se, se va a, al tono del juego, la verdad, porque hay buenos momentos en donde, eh, Fall Cry 6, y te dice, ah, es que los políticos, o el presidente, o los seguidores, están haciendo algo súper, este, horrible, están matando gente, están torturando civiles, tipo de cosas, y el juego lo representa como lo peor del mundo, pero hay momentos en donde, los mismos protagonistas, los guerrilleros, están haciendo, acciones similares, y toda la seriedad, toda la seriedad de, de esos, de esos momentos, se va por completo para, pues, principalmente para hacer que, el jugador no tenga ese peso moral, este, que mal, que oportunidad tan desperdiciada, no, porque, en una guerra, no hay buenos ni malos, normalmente todos son malos, wey, no, o sea, todo el mundo está haciendo cosas bien culeras, entonces, que mal, que mal precisamente que se haya desperdiciado, ese tipo, te vas a estrellar contra la copa de ese árbol, me voy, pero me caigo, ah, vas a ver, vas, ah, ok, ya la verga, el pobre avión, ah, allá quedó, madres, wey, me encanta lo desechable que es todo, en Far Cry, no es así, ah, ese pinche avión me vale madres, hasta agarro otro, este, oye, ya hablando de temas de gameplay, eh, ¿cuál dirías que es como la principal diferencia de Far Cry 6? Porque, fíjate que al 5 siento que, estaba, estaba, estaba súper interesante todo este tema del culto, ¿no? De, de father, y todo este desmadre, y de los rednecks gringos, y todo eso, creo que, creo que le daba como bastante personalidad al juego, eh, y, y en temas de gameplay, precisamente lo que hizo Far Cry 5 fue volver más orgánica, ¿no? La estructura del juego, y creo yo eso al final fue lo que lo definió y diferenció, ¿no? De, de los otros Far Cry, más allá del, del, del setting, ¿no? Que tienen tanto histórico como del lugar, eh, y, y ahí te preguntaría, Sebas, este, ¿cuál es, cuál es esa diferencia, cuál es ese aporte de Far Cry 6 en términos, en términos de gameplay en específico? Pues, te digo que en temas de gameplay no está innovando para nada, no está presentando algo nuevo, eh, eh, su principal, este, lo que más ofrece es que está, eh, refinando estos temas que introdució Far Cry 5, a, a, a lo mucho, lo mucho, a lo mucho que podría decir es que Far Cry 6, le da un mayor énfasis a la personalización de, de tu personaje, y a la personalización de tus propias armas, a diferencia de Far Cry 5 en donde jugabas como un, ¿Vas sobre una cebra, wey? Ah, no, es un caballo pitado de cebra. Ah, yo dije, ok, wey. Este, digo, a diferencia de Far Cry 5 que, te ponía en los pies de un sheriff sin nombre y sin personalidad, Danny Rojas es completamente su propio personaje, una gran protagonista, un deleite de verla actuar en todo momento, y tú puedes personalizarla, mira, déjame ver el menú, eh, tú puedes personalizarla. Aunque hable mal español. Este, habla bien al español, te digo que, es que te digo que con los personajes principales hace un buen trabajo, eh, la dirección, con los, con ellos como, eh, pudo ser mejor. Ok. Eh, pero te digo, aquí tú puedes personalizarla, ponerle diferente equipo para la cabeza, para el pecho, para las manos, todo eso, y cada uno, cada uno de los aditamentos tiene un, un perk específico, por ejemplo, esta es una máscara de gas que te defiende contra, contra el veneno, esta es una máscara que te hace como invencible, para, bueno, no, este, que hace que seas más difícil de detectar, eh, esta lo que hace es que los enemigos sean más fáciles de, de, de derribar, esta hace que los, los animales de este mundo no te ataquen, ese tipo de cosas. Ok. Y también, pues tienes un gigante, es un gigantesco, este, reportor de armas, que van desde la cima. A ver, enséñame algún arma que esté loca, Sebas, porque me has enseñado como pura, este, pura convencional, a ver, algo así, loco, o el, o el, o los misiles esos que puedes disparar desde tu espalda, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Sí, ahorita, vamos con los enemigos, para que veas, este se llama discos locos, que dispara este, discos de la macarena. Discos locos. Ah, ¿dispara LPs? De la macarena, exactamente. De la macarena, ok. Ajá, entonces este, pues cada vez que golpean a un enemigo, explotan y suena la macarena. Entonces este. Ya se ha atorado, se ha atorado tu cebra, güey. Y este, y te digo, o sea, la personalización que les de las ramas, eh, va acorde con lo que es la guerrilla, porque si tú quieres ponerle como un silenciador a tu rifle, lo que tienes que hacer es encontrar plástico, y ponerle una botella al rifle. Ok. Entonces este. Si está todo como hechizo, ¿no? Sí. Es como todo hechizo, todo, ajá. Ajá. Ok, pero te digo, así como que haya una mecánica, o algo completamente innovador para la serie de Far Cry, no lo hay. Oh, ya. Que te digo, no, no está mal. Híjole. Sí, no es que esté mal, pero me preocupa un poco. Yo, yo, yo creo que lo están esperando al Far Cry, tal vez siete, el cual espero que ya sea completamente, eh, de nueva generación, el cual. Sí, ajá, sí, que ya presente nuevas ideas, que ya tenga cosas como el, el Ray Tracing ya integrado, eh, en cuanto a la historia de estructura, pues está ahí, sí, no creo que vayan a cambiarlo mucho, pero, pues ya dependerá de, de los desarrolladores. Sí, pero digo, y eso, eso te habla un poquito de, o sea, que no tenga ideas como de veras nuevas, eh, te habla un poquito de, de la propia fórmula, o sea, de que el propio, los propios creativos que están detrás de estos juegos, están un poquito gastados, eso, eso te habla de eso, eh, o sea, no, no hay, no hay otra cosa y que también, pues es que han estado saliendo de manera muy constante, no, digo, si hay una separación, ándale, güey, en las ahí de, de Mandalorian, güey, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Sí, inspiradísimo, hermano, a ver, disparales discos. Entonces, por ejemplo, cada vez que está así, suena la macarena, no sé si la puedes escuchar. No, no, alcancé a escuchar, pero te creo. Nuestros amigos ahí la están escuchando, ustedes en la captura, amigos, ya en la, en la post de, pues producción y todo eso, ya la están escuchando. Así es. Hala, güey. Y digo, son, son esas algunas de las armas más interesantes que tiene este juego, también hay, este, un, este, un disparador de electropulso magnético, un, este, un lanzallamas que se llama el tostador, eh, uno que dispara, este, Oye, ese lanzallamas salió en una edición de colección, ¿verdad? Ah, sí, traía una edición de colección. que, que te cuestan como miles de millones de dólares. Lanzas, aquí hay un lanzacohetes, este, este es como un sniper que está construido. Están chidísimas, güey. están muy bien diseñados. Están perrísimo, sí. Y te digo que, él, él hace un buen trabajo al venderte, esa idea de que estos guerrilleros están trabajando con todo lo que tienen a su, a su alcance nada más. Muy bien. Muy bien, este, pues, ahí está, amigos, un poquito de Far Cry, eh, de Far Cry 6, creo yo que, pues, cumple, ¿no? Sebas, al final, creo que, sí, eh, por más que, que, pues, no, 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 no intenten encontrar el hilo negro de nada, no, ni del género, ni de la propia serie, ni nada por el estilo, creo que es una entrega que va a dejar bien contentos a quien es fan de, eh, de Far Cry, ¿no? A quien ha venido disfrutando la saga, seguramente desde el 3, ¿no? Creo que el 1 y el 2, eh, pues, son estos, eh, estos productos no tan conocidos, ¿no? Que, si no mal recuerdo, ni siquiera estaban manos de Ubisoft, la franquicia todavía, eh, pero que, pues, la ha convertido, creo que poco a poco en este bastión, ¿no? En este pilar, ¿no? También muy importante de Yui, que, pues, después del 2020, ¿no? Que tuvieron el cierre de 2020, en que sacaron como 25 juegos, todos en la misma semana, eh, ahora, pues, tenemos Far Cry 6, ¿no? Corre con esa gran responsabilidad que, el año pasado precisamente tuvo, eh, Valhalla, tuvo Watch Dogs, y tuvo, este, Immortals, ¿no? Ahora nada más tenemos, pues, Far Cry y viene, este, Riders Republic, ¿no? Y ya. Y ya, exactamente, que, solamente de esperarse, ¿no? Con un gran lanzamiento, con una gran línea de lanzamientos que vimos el año pasado, pues, era obviamente que el 21 no iba a ser tan fuerte. Claro, pero, este, pues, a ver, entonces, pues, sí recomendado, ¿no? Sobre todo para quien es fan de Far Cry. Yo sí lo recomiendo, si nunca has jugado un juego de Far Cry, si eres súper fan de Far Cry, eh, Far Cry 6 es, es una gran opción, la verdad, te vas a divertir, porque el juego está, es divertido, es muy divertido en el hecho de que, todo lo que tienes a tu disposición, no puede ser en el orden que tú lo desees, como tú lo desees, creo que el problema, el mayor problema que tiene Far Cry en este apartado, es que, tal vez recorrer, o más bien, viajar de punto a punto, no es, no es tan divertido, es muy aburrido caminar a tu, a tu siguiente objetivo, pero ya cuando llegas a tu, a tu objetivo, el juego otra vez recobra esta diversión, ok, pero sí, o sea, o sea, es poco espontáneo, dices, no, 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 es muy espontáneo, porque en cada caso, puedes ir en la carretera, y de repente ves que hay guerrilleros peleando contra, contra este, contra el ejército, ese tipo de cosas, pero, ajá, pero atravesarlo, o sea, literalmente llegar de punto a punto B, ya sea caminando, en avión, en carro, o en bote, es aburrido, yo, la verdad, sí es un poco aburrido, lo cual desencadena en que, usas mucho el fast travel, lo cual, pues en un juego de mundo abierto, es algo que no debes hacer, sí, es mala señal, siempre, ¿no? O sea, cuando quieres estar haciendo fast travel en un mundo abierto todo el tiempo, pues, no está buena señal, pero, pues, si andan, yo creo que en el humor, ¿no? Precisamente, se vas de este tipo de mundos abiertos, pues, muy a la Ubisoft, ¿no? Muy en la línea de Ubisoft, seguramente saben a qué nos referimos, probablemente Far Cry 6 sea como algo que, les va a gustar, ¿ya disponible, Sebas? Ya está disponible, está, estuvo disponible, bueno, salió el 7 de, de octubre, en todo, está en PlayStation 4, PlayStation 5, están viendo esto, ya está disponible, cuando están viendo esto, ya está disponible, así es, en Xbox Series S, en Xbox One, PC, incluso en Stadia, ahí lo pueden encontrar, este, y lo mejor de todo es que lo puedes buscar con un amigo, en todo momento, Play 4 y Play 5, Play 4 y Play 5, ajá, el juego tiene, trae el cooperativo, tiene cooperativo en todo momento, ya sea que un amigo se una a tu partida, o tú te unas a la partida de un extraño, el mundo está muy bien construido, para que dos personas viajen por donde, a donde se les dé la gana, en desmadre, que eso nació en el 3, en el 4, si no mal recuerdo ese pedo del, de poder hacer todo cooperativo, está muy cabrón, y me imagino se ha de poner bien bueno, estar echando desmadre ahí con un, con un compa, oye, Switch, no? Este, una versión de nube, no? En un futuro, no, no es cierto, Ubi, Ubi, oye, lo de Kingdom Hearts, que mamada, o sea, dijeron Kingdom Hearts en Switch, y dije, ah, va, 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 dijeron Kingdom Hearts en nube, dije, no, 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 wey, pero a ver, el 1, el 1 y el 2, si caben, podrían correr en Switch, y el 3, también, o sea, si le das una rebajada, evidentemente, de resolución, y de texturas, y todo eso, también podrían jalar en Switch, no, 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 es una huevonada, creo yo, no, así de, no, ya, wey, échaselos ahí en la nube, a ver quién quiere jugar, y a ver quién no, aparte, por ejemplo, la nube no está disponible en México, en gran parte de Latinoamérica, además, qué rara decisión, pero bueno, y también creo que, Yubi, creo que se está tardando un poquito, digo, tuvimos, y es raro porque, tuvimos el caso de Immortals, de Phoenix Rising, que salió en Switch, y que la versión de Switch, jalaba bastante bien, no, se me hace raro que, y digo, pues Immortals está hecho en el motor este de Ubisoft, entonces, no, no sé por qué no ya se han empezado, han como creado una división precisamente para entrarle, no, porque, me imagino que por ejemplo, si sale algo como Assassin's Creed Valhalla, o algo como Far Cry en Switch, vendería un putero, ¿no? O sea, no sé bien por qué, Yubi no se ha subido ese tren. Sí, y aparte que, ¿sabes por qué sé juegos de Assassin's Creed en Switch? Ahí tenemos el 3, el 4, Rogue, entonces, no sé qué espera. Con lo que no se ha subido, es precisamente con sus producciones grandes, entiendo que es un reto importante, llevar juegos tan sofisticados como estos, algo como el Switch, eso lo entendemos perfecto, pero, también estamos hablando de una de las compañías, uno de los publishers más grandes del mundo, güey, ¿no? Entonces, este, pues, digo, ahí está Ubisoft, como feedback, siempre nuestros lectores, la gente que nos ve, nos pregunta, ¿cuándo en Switch? ¿no? Digo, yo también entiendo, pues, no mames, juega Far Cry, pues, en hardware, ¿sabemos cómo están en consolas de pasada generación? ¿sabes? No corre al 4K ni a 60 cuadros por segundo, como lo estamos encontrando en las nuevas. Claro, es en 1080, 30 cuadros, pero hasta el momento no he visto ningún problema, y tampoco hay, hay muchos glitches, la verdad, solamente me encontré dos errores. Ah, mira, eso sí es noticia, para un juego de lluvia es noticia. Sí, o sea, solo me encontré dos errores en donde la pantalla se congeló, y estaba dando el gatazo de que se iba a crashear, pero, fuera de eso, el juego perfecto, no hubo ningún glitch, no hubo esos NPCs que se mueven súper raros. Qué bueno que eso ya estoy cambiando en Ubisoft, ves que Ubisoft también tuvo su temporada, que a la madre, güey, todos sus juegos salían como con lechos con las nalgas, güey. No, qué bueno, ay, mira, los hijos de guapo, los cacadrilos, ahí están, los cacadrilos, pañal, pero bueno, amigos, ahí está un poquito de Far Cry 6, ya disponible, en las plataformas que les mencionábamos, chequen la reseña que está ahí de Sebas en Atomix.vg, y no nos queda más que invitarlos a suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo con algún amigo, y dejarnos ahí algún comentario. Pues qué bueno, qué bueno que haya salido también Far Cry, yo la neta no es una serie como que me guste mucho, pero siempre es buena noticia, que se cumpla con lo que los fans estaban esperando, y que Ubisoft, pues es su carta fuerte, Sebas, es lo que. Sí, para cerrar el año. Sí, 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 es lo que van a reportar justamente ahora en primavera, ¿no? Que haya cierre de año fiscal y todo eso, pues mucho de eso va a depender de qué tan bien o qué tan mal venda Far Cry 6, que seguramente va a vender muy bien. va a ver bien. Muy querida. Aquí me despido cometiendo actos criminales. Ándale, güey, muy bien. Bueno, Sebas, ¿dónde te siguen, güey? Ándale, ¿qué te clavaste ahí en la mano, güey? Es que así se cura el personaje, o sea, para curarse no te te chupas el dedo, sino que tienes diferentes animaciones de que, ah, me rompí la mano, este, me clavé algo, y así. Ya, 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 y se lo quita, ¿no? Ya. Ok, ok. Ah, mira, el chorizo echando bronca, güey. Le van a dar un balazo al estúpido perro, güey, güey. si lo hacen, yo aquí mato todo. Pues sí, pues sí, muy bien. este, ¿dónde te siguen, Sebas? En Twitter, como arroba primo Sebas, ¿me pueden seguir? Ay, denle follow a Sebas, este, yo soy como arroba Alberto de Fatomix, estamos como arroba Atomix en todos lados. Cuídense amigos, disfruten de Far Cry 6, y chequen todo el demás contenido que tenemos, tanto aquí en YouTube, como en Atomix.vg. Cuídense mucho amigos, bye, bye. 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 Bye.